Ya le digo... A la izquierda van a ver este esconvento se llama Santa Catalina de Siena. Fue cárcel, sala de cine y palacio de gobierno. A la izquierda van a encontrar un hotel de 5 estrellas llamado Quinta Real. La entrada es gratuita en un horario de 10 a 7. A la izquierda van a ver este sitio es el jardín en no botánico albergando cientos de plantas de las 8 regiones. Para accesar únicamente con visita guiada. Diez, doce y cinco de la tarde. Costo, cincuenta pesos. Puedes encontrar más de 500 flores del estado. Hay solo visitas con guay tours de 10 a 12. Diez, doce y cinco. 10, 12 y 5. Este lugar es antes de una calvary para los soldados de Oaxaca. En el frente puedes ver un hueso que estará en la cima. Este es donde se mantiene el calvary. Es aquí donde se llevan a cabo las bodas más suntuosas de toda la República Mexicana. Políticos, sus hijos, gente del medio artífice. Un ejemplo, albergar al dueño de... 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 Un mundo con una antigüedad de cien años. La entrada es gratuita en un horario de diez a siete. On the right side... On the left side... On the right side... You can see... This is where the place where they keep... More than five thousand stands from all the world. It's called the MOVE. Este es el área de la caballeriza. One entrance from the carvary. Ha, ha, ha! How are you a... Every, every... Non so, heraluaty es...